Nos sigamos sumando y sobre todo los ciudadanos y ciudadanas que todos somos seguridad ciudadana. Durante un operativo de control de identidad realizado por el personal de la Comisaría del Distrito de la Banda de Chilcayo, el comisionado de la Defensoría del Pueblo, Dr. Santiago Tamay Silva, invocó a la ciudadanía apoyar la labor que realiza el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana para disminuir la delincuencia en sus distintas modalidades. También felicitó al personal policial que ha implementado operativos de control de identidad, los mismos que deberían ser continuos. Sí, sí, desde luego, definitivamente está muy bien el control de identidad, ya que todos estos tiempos la inseguridad ciudadana siempre nos está tocando las puertas. En otras ciudades la situación es mucho más complicada. Acá seguiremos trabajando juntos con las juntas vecinales, rondas y toda organización que nos sigamos sumando y sobre todo los ciudadanos y ciudadanas que todos somos seguridad ciudadana. ¿Desde la Defensoría qué se está observando, doctor, en estos últimos días? Bueno, miren, nosotros hemos venido participando en las reuniones del COPROCEC, como corresponde, de acuerdo a ley, haciendo la instalación de los comités, también revisando los planes. Hoy día, casualmente, hemos estado circulando un acta correspondiente para que se haga el informe al COPROCEC y a nivel nacional. Entonces, todos tenemos que seguir sin bajar la guardia, comunicando a la Policía Nacional situaciones sospechosas o hacer en asbo, o a través de los medios para que todos podamos protegernos. Santiago Otamay dijo que ellos, como autoridad, realizan diferentes acciones para contrarrestar la delincuencia. Sin embargo, es insuficiente si la población no apoya. Definitivamente, y no solamente de las autoridades, sino de la población en general, repito, la seguridad ciudadana es tarea de todos, pero nuestro rol como ciudadano es coordinar con la policía, las juntas vecinales, las rondas, dar cuenta rápidamente de alguna situación de sospecha para que nuestras autoridades puedan actuar inmediatamente. En estos últimos días, San Martín ha sido golpeado por algunos hechos delincuenciales. Lamentablemente, a nivel nacional, y nuestra zona no deja de ser, digamos, la exclusión, pero como repito, estos esfuerzos que viene haciendo la Policía Nacional con los operativos de distinta naturaleza, ahora ha sido de identidad, seguramente otro día realizarán sobre el tema de tránsito. Finalmente, el comisionado de la Defensoría del Pueblo de San Martín invocó a la población a transitar con todos sus documentos en regla para evitar cualquier contratiempo y facilitar el trabajo del personal policial. Y todos debemos colaborar, o sea, no podemos negarnos, resistirnos al control de identidad o a cualquier operativo, porque se entiende que estamos, digamos, cumpliendo con toda la normativa. Y siempre llevar el documento respectivo. Por supuesto, la documentación correspondiente y colaborar para que los operativos también fluyan, sean rápidos y no podamos entorpecer las labores de las instituciones. ¡Gracias!